No abandones todo el cuento solo pa' volverte loca Si lo dejas pa' mañana acabarás siendo un problema Solo quiero no rayarme ni ahogarme entre mis penas Dejarme de paridas y admitir que soy idiota Pa' qué voy a mentir, estoy peor sin ti Ya no me produce calma ni la lluvia de Madrid Por mucho que te jodas seguiré siendo así Ya no hay sueños aquí dentro, los perdí por el mestrid Todo sigue igual, no noto nada distinto Estoy encerrado en bucle, sigo fallando en lo mismo Escribirle un par de folios es mi forma de escapar Soy el último del podio porque no quise ganar ¿Y ahora dónde voy si no quiero ni hablar con nadie? Es clave la manera en la que supongo intuyo Lo tuyo y lo mío va hasta el mínimo detalle Antes de dármelas de calle prefiero tragar mi orgullo Capacidad de sobra y motivación bajo cero Suelo ilusionarme y estrellarme si no llego La anestesia no me vence, soy el mismo en este duelo Mi consciencia me convence y no distingo lo que quiero Quiero el humo dentro, la salud no saldrá cara Vivir sin despedirnos, reflejarme en tu mirada Brindemos los guerreros por una guerra sin bala Solo quiero ver su cuerpo tumbado sobre mi cama Con una fusión entre tú y yo valemos nobles Se me está jodiendo la llave de tanto rayar tu nombre Los ojos abiertos muy despiertos y en mi mundo Las luces apagadas y el de los lastres en punto Profundos, esos segundos a tu lado Soy un chico talentoso y a la vez un puto vago Harto del fracaso y de escuchar la voz de siempre No sé si no irme nunca o no volver a verte Pa' qué seguir así si mi derrota me pisa Tengo ganas de verte pero camino sin prisa Y ahora qué voy a hacer con esta mezcla de azufre y mato Para ver en bucle su puta sonrisa Calculo que hay más falsos que colegas mazo fieles Debes llegar al éxito sin trampas ni conjuros De tantas mentiras yo ya dudo y me saturo Coge tus putos bártulos y olvídame si puedes Dime, a dónde lleva este terreno Quiero ser el que no caiga en los juegos de tu veneno Rompo tus recuerdos aunque volverán muy pronto Eres una puta guarra pero en el fondo te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!